piedra el alcalde de los usulutecos recomienda tomar en cuenta las siguientes medidas de seguridad antes de salir desconecte todo equipo eléctrico cierre con seguridad puertas y ventanas no haga público salir de vacaciones revise su vehículo si toma no manejo utilice siempre el cinturón de seguridad respete las señales de tránsito y no olvide llevar sus documentos en regla felices vacaciones les desea piedra alcalde de usulután